Música Un aplauso Estoy muy contenta de haber podido volar sola en el sistema de armas guía 63 Pampa 2 junto con mis tres compañeros es un día muy importante para nosotros y significa un montón de esfuerzo para llegar hasta acá y todavía nos queda mucho por hacer para poder ser como aviadores, cazabombarderos así que con muchas expectativas por el curso y hoy disfrutando el día ¿Tienes sería Teniente Marvel? No, fue porque cuando salió la película fui con mis compañeros a verla y yo siempre estaba con que quería ser piloto de casa, de casa, de fighter entonces mis compañeros cargándome me pusieron Marvel era como haciendo referencia a Marvel Música Y lo cual es que yo soy de eso, porque si diera una vara distinta, sería un distinto de mis capacidades. Así que estoy muy contenta de estar, y creo que es muy importante dar igual a todos y a todos y a todos y a todos y a todos. Y yo no, de formación, como que yo soy de combate, y yo soy la primera mujer en la fuerza aérea y en la fuerza. Y también el apoyo de todo el escuadrón y todos los instructores que desde el principio nos estuvieron enseñando y estaban atrás de nosotros para que aprendamos todo. Todo tipo de emergencias y situaciones para resolver, en este caso, si estamos solos. Así que fue todo un desafío y orgullosa y contenta, no solo con eso, sino con los compañeros que tuvimos a cabo desde que empezamos. Así que bueno, a seguir con el curso, a ver si estamos recibiendo aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!